La Municipalidad Capitalina informó que se realizaron los ajustes correspondientes para que los usuarios de la tarjeta ciudadana puedan tomar hasta dos colectivos con saldo negativo en el plástico. Cabe recordar que el precio del boleto urbano se actualizó en febrero y pasó de 4 pesos con 83 a 6 pesos con 95. Debido a ello, quedó desfasado el beneficio de poder realizar dos viajes con saldo negativo, es que solo alcanzaba para uno. Ahora tiene un tope de 13,90 el saldo negativo, que se descontará en la próxima recarga. Ahora se incrementó el tope que había de 200 a 300 pesos en la carga, también tiene dos viajes negativos, que se llama que a pesar de no tener crédito por una necesidad concreta, uno puede acceder a ese beneficio y después en la próxima carga obviamente está el descuento correspondiente. Además, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, explicó que se busca ampliar el beneficio para los usuarios de la tarjeta ciudadana. Hay contactos con la FED para poder realizar compras en comercios y también para poder utilizar en la capital federal a través del esquema de la tarjeta SUE. También se lo quiere, se está trabajando a los fines de ser un medio de pago la tarjeta ciudadana en el taxi, en el futuro estacionamiento pago, es decir, diferentes alternativas y medios que se está trabajando a través de la municipalidad para que tarjeta ciudadana sea un monedero virtual, que es lo que está ocurriendo en otras ciudades. Seguramente también el señor Intendente esta semana que está en Buenos Aires se reúne con autoridades del Ministerio de Transporte porque quieren hacerla compatible con los otros sistemas que hay en el país, sobre todo el más conocido SUBE, a los fines de que también un tucumano que en su momento se desplace a Capital Federal o a Provincia de Buenos Aires puede usar su tarjeta ciudadana en los servicios públicos de ese sector. ¡Gracias por ver el video!